Hola amigos, en esta ocasión vamos a visitar el edificio en Bar Estate donde se filmó la película de King Kong. El Bar Estate Building ha sido nombrado por un grupo de ingenieros civiles como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Este edificio se encuentra en el corazón de Manhattan, fue uno de los primeros edificios en tener más de 100 pisos. Ahora me encuentro en una pequeña galería de cómo fue construido el edificio. La construcción del edificio finalizó el 11 de abril de 1931 y sigue siendo el quinto rascacielos más alto de los Estados Unidos. Este lugar le dicen el observatorio porque nos muestra una vista a más de 180 grados. La construcción del edificio finalizó el edificio finalizó el edificio finalizó el edificio finalizó el edificio final. La construcción del edificio finalizó el 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 edific ¡Suscríbete al canal! Si hubieran que destacar tres obras arquitectónicas de Nueva York, pienso que la mayoría de la gente se decidiría por la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn y el Ampar State Building. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!